... Estas personas que vemos disparando desde un puente de Caracas fueron señaladas como los autores de la masacre que cobró 19 víctimas fatales. Esta información recorrió el mundo. Un video sirvió de base inicial para determinar quiénes actuaron. Si usted reconoce a alguno de estos delincuentes y asesinos... ...los disparan contra las personas que venían. ¿Como cuántos eran que estaban armados disparando contra el... ...debería que eran más de 6 personas allí con armas. Se busca porque son acusados de asesinato masivo. ...parando contra las personas que venían por debajo. Esta masacre que propiciaron los círculos bolivarianos... ...y algunos francotiradores del gobierno. El gobierno Chávez supresó demostraciones peacefules... ...fired on unarmed peaceful protesters... ...resulting in 10 killed and 100 wounded. 10 killed and 100 wounded. Eso es lo que se hace... ...en el gobierno de Chávez. Durante los próximos minutos conoceremos hechos claves de una historia... ...que los medios privados de comunicación... ...ocultaron sobre la masacre de Fuente Yaguno. Hay lugares de la ciudad que recuerdan los capítulos de la historia de un país. Fuente Yaguno y la avenida Varal es uno de esos lugares. Este puente no alojaba ningún monumento. Ningún hecho notorio de la historia había sucedido en él. Solo el tráfico caraqueño y los vecinos del céntrico lugar transitaban por el puente. Construido en los años 50, su anonimato sobrevivió el paso del tiempo. Y así hubiera permanecido, de no ser por los sucesos que ocurrieron un 11 de abril... ...durante el golpe de estado en Venezuela. Se oían las balas en los árboles. Yo me tapaba la cabeza y dije, Dios mío, me dieron, me dieron. Yo nunca había sentido la muerte tan cerca como ese día. En los alrededores del puente y en el alma de los venezolanos... ...quedan las marcas de aquella masacre. Junto al dolor, la incertidumbre y la duda rodean a este puente. Las explicaciones en torno a lo sucedido se contradicen. El puente y las esquinas tienen muchas cosas que aún que contar. Hasta aquí llegó la policía metropolitana, ahí está el hotel ED y nos están disparando de francotiradores. Todas esas cosas nosotros queremos que salga de los públicos. Para muchos medios de comunicación privados, toda la verdad consiste en que el presidente Chávez... ...envió a unos pistoleros a disparar contra una manifestación de oposición que pasaba por debajo del puente. Pero esta explicación no responde muchas dudas. Si la manifestación de oposición nunca pasó por allí, ¿a qué le disparaban estas personas? Si era una emboscada, ¿por qué se dejaron ver? Si disparaban contra manifestantes desarmados, ¿por qué y de qué se protegían tirándose al suelo? ¿Por qué nunca se transmitió el video completo de la cámara que registró estos disparos? ¿Qué pasó con los presuntos francotiradores capturados en los edificios cercanos? ¿Por qué muchos familiares de las víctimas defienden a las personas que dispararon alegando legítima defensa... ...mientras los medios insisten en mostrarnos sólo la otra versión? La historia tan difundida por los medios de comunicación no explica esta y otras interrogantes... ...pero los alrededores de Puente Yaguno, las imágenes de ese día y la memoria de quienes vivimos esos trágicos sucesos... ...guardan hechos claves para comprender una parte de la verdad no contada sobre la masacre de Puente Yaguno. Este documental no pretende descifrar todas las interrogantes alrededor de los hechos del 11 de abril. Su propósito sólo es interpretar y ordenar algunos hechos registrados en el Puente Yaguno y la Avenida Varal... ...a través de una investigación audiovisual que contribuya a despejar las mentiras y manipulaciones que se han tejido alrededor del tema. La recopilación y análisis de cientos de fotografías y horas de video... ...nos permitió reconstruir la cronología de algunos sucesos del 11 de abril. Una cronología que comienza desde la mañana de ese día y que revela las claves de una masacre. El mes de abril en Venezuela fue la fecha elegida por los factores políticos de oposición... ...para iniciar una huelga general cuyo propósito era lograr la renuncia del gobierno del presidente Chávez. Los partidarios de la oposición convocaron a una manifestación que llegaría hasta un sector del este de la ciudad llamado Chuao. Por su parte, en las inmediaciones del palacio de gobierno, los simpatizantes del presidente Chávez... ...mantenían por tres días consecutivos una concentración popular en apoyo al proceso de cambios... ...iniciado por el gobierno bolivariano y en rechazo al padre. Para muchas personas, nada parecía indicar que se aproximaba una tragedia. Las dos concentraciones se encontraban separadas por una distancia de 11 kilómetros. Pero en horas del mediodía desde la tarima de la oposición... ...los dirigentes hacen un llamado público conminando a los manifestantes a dirigirse hacia Miraflores. Este llamado causó asombro, pues la marcha estaba permisada hasta Chuao... ...y la propuesta de estos dirigentes suponía irse a encontrar con la concentración bolivariana. ¡Sacan! ¡Vamos a marchar! ¡Dios, que le vayan a ustedes! Los manifestantes de oposición seguían la nueva ruta... ...y en horas del mediodía se producen las dos primeras víctimas de bala... ...cuando la marcha apenas había iniciado su nuevo recorrido. Yo recibí un disparo y la profesora Carmen Blanca León de Guedes, otro disparo. Llego hacia abajo para ver dónde me arde muchísimo. En ese momento veo una aureola oscura en mi pantalón... ...y toco y empiezo a ver la sangre que me sale de la herida... ...y ahí empiezo a dar quizás vueltas como un trompo diciendo estoy herida, estoy herida. El médico que la atendió en el hospital clínico universitario... ...le señaló que tenía tatuaje de pólvora. El tatuaje de pólvora indica que fueron impactos por disparos a quemarropa... ...es decir, efectuados desde la propia marcha de oposición. Ningún medio televisivo reseñó en ese momento... ...la importancia que tenía esa información para la seguridad de las personas. Ya son la una y diez minutos de la tarde, llegará hasta la avenida Bolívar, llegará hasta Miraflores. Ya desde aquí tenemos visual de la marcha que tiene pretensiones de llegar hasta Miraflores. A pesar de la insistencia, autoridades municipales y policiales... ...se opusieron a este llamado desde un primer momento. Es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores... ...cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. Advertimos a los organizadores que esa marcha no podía pasar de allí de Chihuahua. No sé qué cobre es baño en tu casa, pero si esta vaina no la organizamos, la vamos a perder. Abriéndole camino a la marcha se encontraba el dirigente de oposición y exalmirante Molina Tamayo... ...quien logró sortear varios cordones de la policía metropolitana... ...la cual no mostró mayor resistencia, permitiendo que la marcha continuara su curso. Ustedes van a insistir en llegar hasta Miraflores pese a esta situación. Hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la avenida Bolívar. Si el pueblo pide que vamos a Miraflores, esta es una marcha por el piso. A las 12 y 15 minutos, el alto mando militar emite un breve mensaje en cadena nacional... ...para desmentir los rumores que se propagaban en la calle. Se ha comentado que el señor presidente de la república se encuentra detenido en el fuerte Tiuna con Miraflores. Lo desmiento categóricamente. Llamamos al pueblo venezolano a mantener la calma, al ejercicio de un ejemplar sí mismo... ...y a rechazar toda incitación a la violencia, al desorden y a la anarquía. ¿Por qué necesita trancar ahí arriba para evitar que no sobrepase esto? ¿Por qué no me está intentando trancar la manifestación? Sí. Ese día, 10 militares de alto rango celebran una reunión. La cita no fue en ninguna instalación militar, sino en un municipio al este de la ciudad. El objetivo era proclamar el levantamiento militar contra el presidente Chávez... ...que venían preparando desde meses atrás. Nosotros estábamos pronunciando antes de que hubiese el primer muerto... ...y esa fue la decisión que tomamos y vinimos acá a hacerlo antes de que hubiéramos el primer muerto. Al lugar convocaron discretamente a varios periodistas. Entre ellos, a Otto Neustlan, corresponsal de CNN, quien meses después reveló su testimonio sobre lo que allí sucedió. Se fueron poniendo sus uniformes de gana, estaban en uniforme de campaña... ...y aparentemente habían coordinado un equipo de microondas para poder transmitir las señales... ...porque esta señal iba a significar, no sé si hay código, para que en otras partes del país... ...se levantasen y apoyasen la insurrección militar que estaba en camino hasta ese momento. La insistencia en irse a encontrar con la otra manifestación significó más que un acto de provocación... ...una convocatoria directa a la muerte. Esto lo sabían algunos dirigentes de oposición, como declaró uno de ellos al día siguiente. Sabíamos que había riesgo. Sabíamos que podíamos enfrentar situaciones difíciles y que podíamos confrontarnos hasta la muerte. Hasta la muerte. ¡Libertad! 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 Pasadas las dos de la tarde, cuando la marcha de oposición llega al centro de Caracas... ...se registran nuevos hechos de violencia cuando varios peatones son agredidos por manifestar su apoyo a Chávez. Una de las personas que presenció este ataque relata los hechos. De pronto, irrumpió la parte delantera de la marcha que venía del este. Se lanzaron hacia la zona sur de la avenida Varal, golpeando todo lo que consiguieron por el medio. ¡Tienen ácido! ¡Tienen ácido! ¡Le echaron ácido al señor! ¡Ves! ¡Cómo hacen él! ¡Ves! En efecto, le tiraron una sustancia que lo dejó ciego. El señor cae en el piso y lo empiezan a platear y le empiezan a dar golpe. Queremos recordar que esta marcha, protagonizada por la sociedad civil, se ha caracterizado desde su comienzo por la tranquilidad, por no registrar ni un solo hecho irregular. Por no registrar ni un solo hecho irregular.